Porque conocerte fue lo mejor que me ha pasado en la vida Y por eso te quiero dedicar esta canción con mucho amor Y esto se va hasta Tlapa, Guerrero Para que la bachatee mi chaparrita De tu niño, el famoso chacal Francisco El de la organización Guerreros del Éxito Bachateale Y que la bachatee mi carnal El inconfundible Javi Francisco En el Bronx Nueva York Y la organización inconfundible de Nueva York Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Y yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue codiato lo que he sufrido Con su olvido Y en Fresno, California Oscar Basurto Publicidades del Flaquito El que representa la organización Guerreros del Éxito En Buenavista Guerrero USA Y en Tecamachalco Puebla La remosa Abby Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue codiato lo que he sufrido Con su olvido Y otra exclusiva más De Eric García En Cuyoxtlagua, Guerrero Y Salina, California Con publicidades Smoke y Reyes Organización Guerreros del Éxito La nueva imagen que hacen los éxitos Y esto es una más De la organización Guerreros del Éxito La nueva imagen que hacen los éxitos Mi carnal Chacal Francisco Smoke y Reyes Publicidades el flaquito Eric García Javier Rocha En la Ciudad de México ¡Hueva! Estrellas Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Hueva! ¡Gracias! Gracias por ver el video.